Cuentos del camino. Los estados azules se convertirán en rojos en noviembre. El pronóstico electoral de la UR Trump para las elecciones presidenciales de la UR 2024. En el tejido de la política estadounidense, los relatos de cambio y transformación son tan antiguos como la propia nación. En este capítulo de la saga política de Estados Unidos, el presidente Donald Trump ha lanzado una predicción audaz y provocativa a los estados oles, tradicionalmente demócratas, se teñirán de rojo en las elecciones presidenciales de 2024. Con Nueva Jersey en la mira, Trump declara confianza en una victoria republicana en territorio históricamente azul. ¿Es esta una mera fantasía política o una visión profética del futuro electoral de Estados Unidos? La declaración de Trump sobre la posibilidad de ganar estados azules en las elecciones presidenciales de 2024 ha sacudido el panorama político estadounidense. Este pronóstico desafía las suposiciones convencionales sobre la división política del país y ha generado un intenso debate sobre la viabilidad de una estrategia republicana para ganar terreno en bastiones democratas. Es posible que Trump tenga razón y que los estados azules se vuelvan rojos en noviembre. La política estadounidense es un campo de batalla en constante evolución donde las alianzas cambian y las lealtades se ponen a prueba. La predicción de Trump para las elecciones presidenciales de 2024 plantea preguntas intrigantes sobre el estado actual del electorado estadounidense y las tendencias políticas emergentes. Estamos presenciando un cambio de paradigma en la política estadounidense o simplemente un episodio más en la tumultuosa historia política del país. En un momento de polarización política y división partidista, muchos estadounidenses anhelan un cambio significativo en el panorama político de su país. La posibilidad de que los estados azules se vuelvan rojos en las elecciones presidenciales de 2024 ofrece una chispa de esperanza para aquellos que desean ver una mayor diversidad ideológica en el gobierno a mayor representación de sus intereses políticos. Podría esta predicción de Trump ser el catalizador de un cambio político transformador en Estados Unidos. En medio de la incertidumbre y la especulación sobre el futuro político de Estados Unidos, es más importante que nunca que los ciudadanos se involucren activamente en el proceso político. Desde informarse sobre las plataformas y políticas de los candidatos hasta participar en debates públicos y ejercer su derecho al voto, cada individuo tiene el poder de influir en el curso de la historia política de su país. Si desea seguir de cerca este emocionante desarrollo político y apoyar lógica en Estados Unidos, no duden en dejar un like y activar la campanita para recibir más actualizaciones sobre esta historia en desarrollo. Está claro, Patriotas, que la predicción de Trump sobre los estados azules que se vuelven rojos en las elecciones presidenciales de 2024 ha provocado un intenso debate sobre el futuro político de Estados Unidos. Será este el comienzo de un cambio político significativo o simplemente una fantasía política fugaz? Solo el tiempo lo dirá, pero una cosa es segura la saga política de Estados Unidos está lejos determinar.